Sí, pues sí, ahora mismo está muy caliente. Yo estoy en Haití en Juana Mendes hoy, yo fui a llevar un haitiano. Esa situación da muy fuerte. No hay gasolina en Haití, los dominicanos están llenando galones, están llenando los motores, y los va a pasear, no vendiendo a los haitianos para allá en Haití. A 600 pesos el galón. Yo veo esa situación da muy feo. O sea, los dominicanos llenan los motores y pasan a Haití. Pasan a Haití a vender. Y allá lo venden. Allá lo venden. Yo creo que ponen un acuerdo para que ellos, si un haitiano que va a salir, puede dejar de salir, pero no aceita a los dominicanos que vayan cruzando los motores para que vayan a vender la gasolina, porque varios momentos va a ser más difícil. Y yo estaba para el jabón, yo ve la tres sacos, la bomba allá arriba. Como que la inseguridad no para nada. Sí. Porque yo veo esa situación da muy feo, porque yo tengo un motor aquí, si la situación sea más... O sea, tú estás preocupado, tú estás preocupado por el lado dominicano, que están vendiendo la gasolina para allá, y va a llegar un momento que en República Dominicana no va a haber gasolina. No, no se va a haber gasolina. Porque la están llevando toda para allá. Están llevando toda para allá. O sea, yo creo que hay que ponerla para que ponga la vuelta, para ver qué el gobierno de Haití va a hacer para que esa situación se acabe. Porque ya Haití tiene mucho tiempo así. El gobierno de Haití tiene que tener boca a la vuelta para ver cómo puede resolver eso. Porque si así va a llegar un momento, aquí no va a haber gasolina. O sea, tú lo que pides es que el gobierno haitiano resuelva el problema. Resuelve el problema. Y que ese problema no se resuelva, que los dominicanos no les resuelvan ese problema allá, ¿verdad? Ajá, porque hay haitianos, hay un gobierno, aquí hay un gobierno, porque aquí los de Haití tienen que resolver lo que está en Haití. Lo que está aquí no puede pasar la gasolina que está aquí, lo acepta que vaya un momento aquí que se va a haber gasolina. ¿Aquí en Dominicano? Sí, en Dominicano. Porque los dominicanos y los haitianos están traficando mucho la gasolina, que llevan el motor, y el vehículo se va a hacer allá para Haití, a lo que lo vendían los haitianos. Entonces, Johnny, tú estabas en Juana Méndez. Yo estaba en Juana Méndez. ¿Y Juana Méndez, cómo está la situación en Juana Méndez? Sí, está muy fuerte. Eso no hay gasolina, está muy fuerte. Y ellos, yo lo que me duele más, me explicó el lunes, se han muerto como tres haitianos. Yo como ser humano a mí me duele mucho, porque ellos estaban contrabañando la gasolina, ahí se cayó una gasolina a un motón. ¿Allá? Ahí se cogió candela, se había muerto como tres personas. Ok, ok. Yo quiero que el gobierno de Haití, que se busque la vuelta para ver cómo puede resolver eso. Entonces, el galón de gasolina, ¿cómo lo están vendiendo en Haití? En Haití está a 600 pesos. Los vendedores no a 600 pesos, pero en Haití está a 800 pesos el galón de gasolina. ¿En Haití está a 800 pesos? 800 pesos. ¿Y no aparece? No aparece. Ok. Entonces, ¿tú estás preocupado con esto? Yo estoy preocupado para que se ponga un acuerdo el gobierno de Haití, para ver cómo puede resolver, para que lo que está aquí se quede aquí, lo que está allá se quede allá. Ok, muchas gracias. Gracias, Tati. Gracias. 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 Gracias.